Hola, bienvenidas a otro video. Hoy les tengo unas ideas de outfits para señoras de 50 años o más con blusas de Animal Print. Las ideas de outfits para señoras de 50 años o más con blusas de Animal Print son muy versátiles, ya que puede implementarse para todo tipo de ocasión. En la siguiente imagen podemos observar cómo se combina una blusa con detalles de Animal Print con un pantalón capri de color blanco y unas zapatillas color beige, logrando un outfit perfecto y muy cute. En la siguiente imagen podemos observar un outfit conformado por una blusa de Animal Print que simula la piel de una cebra, combinada con un pantalón blanco, complementando con una bolsa de mano y unas gafas de sol oscuras, lo que logran un look ideal para toda ocasión. En la siguiente imagen podemos observar un outfit conformado por una blusa de Animal Print que simula la piel de una cebra, combinada con un pantalón blanco, complementando con una bolsa de mano y unas gafas de sol oscuras para lograr un look ideal para toda ocasión. Ahora te mostraré algunas ideas de vestidos de playas para mujeres de 50 años o más. En la siguiente imagen podemos observar un vestido estampado de flores de colores rojos, azules, amarillos y rosas, el cual está acompañado por unas sandalias de color rojo, logrando el outfit ideal para ir a la playa. En la siguiente imagen podemos observar dos ejemplos de vestidos que podemos usar en la playa esta temporada, los cuales son de color azul con algunos estampados en color amarillo, los cuales son complementados con gafas para el sol y algunos accesorios como brazaletes y pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!